hola bienvenidos de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy lo que estaré haciendo es limpiando mi cocina no es una limpieza profunda pero si estaré lavando la nevera detrás de la estufa y más o menos una limpieza no tan ligera pero no tan profunda así que te doy la bienvenida si hoy eres nuevo en el canal y muchísimas gracias a todos ustedes que siempre ven mis vídeos así es que si tú necesitas motivación este vídeo es para ti como pueden ver así está mi cocina un poquito de desordenada pero eso lo voy a arreglar súper fácil a mí me gusta compartir este tipo de vídeo que da motivación porque hace que uno también quiera limpiar yo sé que es así bueno así me pasa a mí cuando yo veo ese tipo de vídeo y por eso yo lo comparto con ustedes pues al principio empecé sacando todo de la nevera para solamente pasarle un pañito pero luego me fijé que se me botó ese baking soda que ustedes ven ahí son blanco y decidí lavarla sacar todo de la nevera y pues lavarlo bien estoy limpiando con ese spray de mister clean huele súper súper rico me encanta tenía mucho que no lo usaba pues yo siempre le ando variando a los detergentes de limpieza una para enseñarle a ustedes y también yo me canso de un olor eso después trato otro producto y así así es que si tú tienes un producto en específico que te gusta que te gustaría que yo también usé déjamelo saber en los comentarios a mí me gustan mucho los productos de métod también pues ese de mister clean me gusta el fabuloso pero ese huele mucho pero y también me encanta el likes o ese me encanta con aroma a limón 2 3 2 2 ¡Gracias! ¡Gracias! Pues yo siempre aprovecho limpiar la nevera cuando no tengo tanta comida para que sea más fácil. Ya luego de esto me toca ir al supermercado y pues hacer la compra. Y miren, esto que les quería enseñar, yo cojo siempre un envase, le pongo baking soda y también le pongo un poquito de aceite esencial. En el supermercado venden el baking soda para ponerlo en la nevera para evitar mal olor, pero a mí me gusta hacerlo así. Le pongo el baking soda, le mezclo el aceite esencial y pongo ese vasito así en la nevera. Lo único que tiene que tener cuidado para que no se te tire, pues anteriormente yo tenía un envase más grande y ahora decidí poner ese vasito. Y aquí solamente estaré poniendo los platos en el lavaplato, a veces cuando yo estoy rápida y quiero terminar pronto yo pongo los platos en el lavaplato. Pero si no, pues yo lo lavo a mano. Me gusta más lavarlo a mano. Me gusta más lavarlo a mano. Pues ahora voy a limpiar la estufa que le voy a enseñar este producto que compré de Easy Off. Ya yo lo usé una vez antes, solamente una vez lo he usado y me gustó. Pues yo le puse el spray ahí, lo dejo unos minutos. Pues yo le puse el spray ahí, lo dejo unos minutos. Gracias por ver el video 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 Y estoy pues más cerca en contacto con ustedes Gracias por ver el video Este es el producto que yo uso una vez por semana Para limpiar el lavaplato En el video anterior de limpieza Yo le enseñe como yo lo uso para limpiar el lavaplato Me gusta usar ese del lavaplato una vez por semana Porque le hace una limpieza profunda Y le quita cualquier mal olor que tenga Gracias por ver el video 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 Eso ha sido todo por el video Espero que te haya gustado Que te haya motivado No olvides de suscribirte Y regalarme ese me gusta Para que Youtube recomiende mis videos Si tu eres amante a mis videos de limpieza Por favor regálame ese me gusta Y no olvides de compartir mis videos Así es que nos vemos hasta el próximo video Bye familia Youtube No olvides de suscribirte